cómo están queridos amigos walter bernouille nuevamente agente de seguros de medicare y si quieres saber cómo funciona medicare visita la página aprendiendo medicare.com y si necesitas agente o necesitas ayuda en la elección de tu plan puedes llamarnos al número que aparece en la pantalla hoy vamos a grabar dos pequeños vídeos acerca de lo que es la parte a y lo que es la parte b de medicare porque pues como mencionamos anteriormente la tarjeta sola no funciona correcto pero walter qué cosa es la parte a bueno la parte a es uno de los beneficios que ti tú tienes cuando recibes la tarjeta de medicare me refiero a la tarjeta solita de acuerdo la parte a es el beneficio de hospitalización si entonces el motivo por el cual no es recomendable sólo quedarte con la tarjeta déjame ponerme esto acá no es recomendable quedarte sólo con la tarjeta de medicare es porque primero que nada la parte a es el seguro es el seguro de hospitalización y si dios no quiera tú pues eres hospitalizado si si tú eres hospitalizado tú vas a ser responsable de un gasto de 1556 dólares ya sea que te quedes por un día o por 30 días o 40 días entonces por eso es importante tener en cuenta que la tarjeta de medicare sola no te sirve sí porque porque si tú eres hospitalizado y tú sólo presentas la tarjeta azul roja y blanca que te llega por correo de acuerdo tú vas a ser responsable de un deducible de 1556 dólares en el 2022 imagino que en el 2023 va a subir pero pues esa esa eso es lo que te cubre la parte más adelante vamos a hablar de la parte b pero en resumen si tú recibes la tarjeta de medicare quedarte solo con la tarjeta de medicare es el peor error que tú puedes cometer cuando cumple 65 años tienes que recordar que cuando tú cumple 65 años tiene dos opciones o usas la tarjeta de medicare junto con un medigap y una parte de o la otra opción es el medicare advantage de acuerdo eso está en la página número 5 del libro medicare y usted más adelantito más tardecito voy a poner este el vídeo de cómo funciona en la parte b para que puedes completar esta serie de acuerdo que tengas una excelente tarde dios te bendiga y pues hasta el próximo vídeo adiós